HACER UN FÚLBOL VISTOSO EN ESTE TIPO DE AMBIENTES. HEMOS CONSIGUIO LOS PUNTOS. ES LO MÁS IMPORTANTE. EL EQUIPO HA SACADO RESULTADOS IMPORTANTÍSIMOS EN SITIOS DONDE ES MUY COMPLICADOS. SI NO ME QUIERO, TENÍA 17 AÑOS MÉXICO QUE NO GANABA. SON AMBIENTES COMPLICADOS. LA CANCHA, LA PELOTA, LOS RIVALES SE SIENTEN MUY COMODOS. HACER UN FÚLBOL VISTOSO EN ESTE TIPO DE AMBIENTES, EN ESTE TIPO DE AMBIENTES, EN ESTE TIPO DE RIVALES EN GENERAL. HEMOS HECHO UN PARTIDO INTELIGENTE Y SACAMOS LOS TRES PUNTOS. ES MUY COMPLICADO HACER UN FÚLBOL VISTOSO EN ESTE TIPO DE CANCHA, EN ESTE TIPO DE AMBIENTES, EN ESTE TIPO DE RIVALES EN GENERAL. YO CREO QUE EL EQUIPO LO INTENTA PERO TAMBÉN HAY QUE SER LISTOS. NOS HA PASADO POR QUERER HACER EN ESTE TIPO DE AMBIENTES, EN ESTE TIPO DE AMBIENTES.